Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de N50. N50, día lunes, con toda la información que usted necesita conocer en vivo hasta las 13 horas. Muchísimo para brindarles en este día lunes, porque como cada fin de semana están los sucesos que ya veníamos trabajando periodísticamente, el deporte y obviamente noche y domingo con un suceso nuevamente que se repite en la ciudad de Morteros. Exactamente, un título del cual vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de lo que tenemos, muy poco, pero algo tenemos. Oficialmente, extraoficialmente, pero este es el título del día. ¿Por qué? Nuevamente disparos en la ciudad de Morteros, nuevamente disparos en un barrio de la ciudad de Morteros y un herido de gravedad por arma de fuego. Un herido de gravedad del cual vamos a estar hablando, de su estado de salud. Hay mucha información de lo que uno pudo llegar a contactar con alguna fuente calificada de lo que originó este episodio, más allá de estas versiones que uno tiene y de la oficialización que deja la autoridad. Lo preocupante es que vuelva a suceder un hecho de estas características en la ciudad de Morteros. Nuevamente. Porque estamos hablando de un episodio con utilización de arma de fuego, con muchos disparos. Sí, sí. Y independientemente de lo que significa, quizás, la relación o no de estas personas que llegaron para agredir a la persona que está internada, también en un barrio, que puede pasar, obviamente, un sinfín de situaciones. Alguien que pase, alguien que no tenga absolutamente nada que ver con la cuestión, desde allí lo preocupante, ¿no? Exactamente. A ver, nosotros decimos que la información oficial es muy poca. Desde anoche, por supuesto, cuando nos enteramos de este tema, ya la vamos a hablar seguramente con Marcelo, que tiene más información. Llegaba algo de información, hablando con vecinos, hay muchas cuestiones de las cuales hay que hablar. Como decía Luciano, es nuevamente reiterar este título, nuevamente disparos en la ciudad de Morteros, en un barrio. Hay muchas cosas para hablar, hay muchas cosas para analizar. Sí, hechos recurrentes en el mismo sector demasiadas veces. Exactamente. Recordemos 2022, la muerte de Cáceres, y a partir de allí, el resto de los episodios en la ciudad de Morteros, en distintos barrios, teniendo en cuenta lo que pasó con Suardi, teniendo en cuenta lo que pasó con Brinkman, hay muchísimas cosas de las cuales vamos a hablar en el día de hoy, pero este es el título principal. Pero, Luciano, también además tenemos otros títulos porque el fin de semana los candidatos también han recorrido la ciudad. Sí, exactamente, ya habíamos hablado de la tarea del justicialismo, este relevamiento por materia de lotes, pero también prometíamos la cobertura de ya los otros candidatos recorriendo las calles. Alternativa, que llevó propuestas a los vecinos de la ciudad, pero también Juntos por Morteros. Sí, exactamente, Juntos por Morteros visitó diferentes barrios de la ciudad, en esta oportunidad en Barrio Sucre estuvieron también, y en las distintas actividades que hubo el fin de semana. También hablamos, por supuesto, con ellos, como siempre aquí en N50, todas las voces de cara a lo que será este 11 de junio en la ciudad de Morteros, que falta muy poquito, le voy a decir, cada vez menos, así que vamos a seguir hablando de estos temas. Y una noticia también, de la cual hablamos muchísimo tiempo, que vuelve nuevamente, porque se reinicia la campaña para Matías Guayán. Sí, nueva campaña por Matías Guayán, él quiere viajar a China, necesita viajar a China, y por eso a través de un video en redes sociales, que ya lo vamos a ver, él contó lo que necesita, y por supuesto también hablamos con su mamá. Sí, bueno, apuestan a otra dimensión en materia de difusión, en cuanto a verbalización de su caso, para ver si se puede llegar a alguna personalidad, que también forme parte de la campaña, algo de lo cual venimos haciendo hace mucho tiempo, a esta parte, en nuestro medio. Sí, muchísimo, antes de pandemia. Claro, un caso atravesado por la pandemia, por los avatares económicos del país, pero siempre Matías con su sueño de viajar a China. Sí, por supuesto. Bien, señores, muchísimas cosas, deporte también muchísimo, pero por supuesto, hablando de lo que se vendrá el C50 Sport, móvil en vivo desde la calle de la ciudad, para hablar un poco de este título principal, del cual vamos a abrir este noticiero de día lunes. ¿Por qué decimos esto? Porque hubo un herido de gravedad en la ciudad de Morteros, ¿por qué? Por un incidente en Barrio Urquiza. Ahora, atención, la información oficial que cuentan, que ha llegado desde la Departamental San Justo, esto fue hoy a la mañana. Desde anoche, pasada las 10 y media, que se empezó a conocer lo que pasaba en Barrio Urquiza, empezamos a averiguar, empezamos a consultar. Incluso noticias de lo más drástico también, ¿no? Exactamente. Hablaban de otra cosa, ¿no? Sí, de otra cosa. De un herido de gravedad. No, no, de algo más, que también formaba parte de todo lo que se comenzó a manejar informativamente hablando anoche, básicamente. Exactamente, exactamente. La información oficial que llegaba hoy por la mañana, después de averiguar por todos lados, en realidad, por todas las fuentes que tenemos nosotros siempre... Es la lógica. Bueno, una pera siempre es la palabra oficial. Claro, exactamente. Que, bueno, seguramente podría haber estado, pero quizás por esta dimensión del hecho, es como que no hubo testimonio de parte de la policía. Exactamente. No, no hubo testimonio. Una es esa lectura, ¿no? Claro, hasta hoy a la mañana y también queríamos un testimonio hoy al mediodía, pero tampoco lo tenemos. Lo vamos a sumar a Marcelo Asís, que está en las calles de la ciudad. Marcelo, como siempre, con toda la información. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buen día. Exactamente, bueno, y sumándome a lo que decían, sí, hemos tenido el contacto con el jefe de inspección, con el comisario Heredia, con el titular aquí de la comisaría también, que lo que nos informaron es, escuetamente, ese parte de prensa a través de la departamental San Justo, y que en el día de hoy no iban a brindar información a los medios, teniendo en cuenta el proceso de investigación en el que estaban abocados. En principio, mañana, mañana podría haber alguna palabra oficial respecto a lo sucedido. Pero no es más de lo que podamos informar nosotros. Claro, Marcelo, el parte oficial dice lo siguiente, herido por arma de fuego en Morteros, personal policial fue solicitado en Güemes número 140, donde observaron a un hombre de 35 años en estado inconsciente con impacto de bala. Se traslada en principio al herido al hospital de la ciudad de Morteros, y luego es derivado al Hospital Iturraspe de San Francisco, presentando lesiones de carácter grave, encontrándose en coma. Se investigan las circunstancias, anulando la posibilidad de haberse producido en ocasión de robo. Interviene Fiscalía de Instrucción de Morteros. Este, Marcelo, es el parte oficial que ha llegado hoy por la mañana. Y también información oficial del área de salud municipal, que escuetamente también ofrece ese dato, teniendo en cuenta la atención en el salud, algo que no sucede demasiado. Uno siempre espera la información policial, pero bueno, esta mañana, bien temprano, eso de las 8, llegó el parte oficial también, Marce, del área de salud, informando que a las 23 de anoche se recibió un paciente de sexo masculino con heridas de bala múltiple, se lo estabilizó en el hospital y fue derivado a San Francisco. Eso es lo que también envió el área municipal de salud. Exactamente. Bueno, lo que queda y lo que resta, lo que estábamos consultando hoy a las fuentes policiales, es la mecánica, que también a través de algún vecino nos estuvieron informando de lo que sucedió, más allá de esta información extraoficial a la que uno puede acceder a través de distintas fuentes, ya sea policiales, judiciales, de los vecinos también, que de alguna manera se comprometen. En principio habría dos personas en una motocicleta, esto ocurrió, muy bien lo decían, sobre calle Güemes, 10 y media de la noche, dos personas en una motocicleta, obviamente con cascos, no se podían reconocer, y uno de ellos efectuó estos disparos contra esta persona de 35 años. Sí, Marte, se dice, perdón, extraoficialmente, o lo que se comenta es que fueron de 6 a 8 disparos, ¿verdad? Exactamente. Lo que se escucharon fueron entre 6 y 8 detonaciones. Bien. Dos impactaron en el cuerpo de esta persona. También consultando, porque bueno, han podido tener acceso también con el director del hospital Iturraspe, que estará brindando información. Exactamente. Pero es conocer, nuevamente es la misma mecánica que viene sucediendo en Morteros y en la región. A eso estamos consultando hoy los medios, a las fuentes policiales, porque, volvemos a repetir, sería, preocupa, antes lo cronicamos una vez por año, antes nunca, y ahora lo estamos cronicando una vez cada dos meses, o es mucho más seguido. Sí, sí, es mucho más seguido. Es también en otros lugares, hablábamos de Suardi, hablábamos de Brickman, hablábamos de lo que pasaba aquí en Barrio Sucre, bueno, en aquel febrero del 2022 en la ciudad de Morteros, en Suardi, lamentablemente, un niño estuvo en ese episodio. Son muchas cosas de las cuales se hablan, son muchas cosas las que se dicen, como vos decías, Marcelo, hablando con vecinos, hablando con familiares, ya te dicen por allí por qué se trataría. Y nosotros siempre lo hablamos en potencial, Marcelo, porque no tenemos la confirmación oficial, pero bueno, aquí ya descartaron que fuera un robo, en Brickman había hablado de un robo de una bicicleta, que hablando con vecinos y con gente del lugar, tampoco sería ese. Sí, tan contundente el dato. No sé si lo dijiste, Marce, es... No, se refuerza el ajuste de cuentas. Claro, claro. Y hoy, teniendo en cuenta que es la primera vez que la departamental informa en respuesta a que este hecho no ocurre en el marco de un robo. Sí. Marcelo, es solundo, no sé si lo dijiste, es solundo de frontera a este individuo. Mirá, eso también estaba consultándolo y no me lo respondieron. Pero sí, en principio no sería aquí de la ciudad. Claro, claro. Perdón, pero al margen de eso, ocurre en nuestra ciudad. Sí, 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 obviamente. Pero, y uno quiere tener tal vez esa palabra oficial, más allá de lo que se pueda informar o no. Otra de las preguntas, bueno, ¿cuál será la función que cumplan las cámaras de seguridad respecto a este hecho? ¿Estaban funcionando o no? ¿Estaban trabajando? Sí. Si es el mismo modus operandi, ¿de qué manera pueden trabajar? Yo no sé si es para prevenir, pero para conocer cómo se desarrollan estos hechos aquí en nuestra ciudad. Teniendo en cuenta que es cada vez más seguido. Sí, sí, sí. Y eso es lo que hay muchos vecinos que a veces no quieren hablar. No, por supuesto, por supuesto. Sí, seguro, por supuesto. Marcelo, ya seguimos hablando de este tema. ¿Te parece que escuchemos la palabra de Valentín Vicente, el director del Hospital Iturraspe, que nos habla de cuándo llegó esta persona, habla de quién es esta persona y cómo se encuentra en estos momentos? Recibimos un paciente derivado de, como vos bien decís, de morteros, en hora pasada a la medianoche, o en hora de la medianoche, con una herida, la más importante era una herida de bala en la cavidad abdominal, por lo cual tuvo que ser ingresado inmediatamente a quirófano. Y bueno, afortunadamente la cirugía salió bien. El paciente en este momento está en la unidad de terapia intensiva, en coma farmacológico y asistencia respiratoria, pero hemodinámicamente estable. Bueno, aparentemente ha habido por lo menos dos disparos, una en la zona de glúteo, tenía una bala, y otra en la zona abdominal. Había una herida de bala también en uno de los brazos, pero puede ser una herida defensiva, digamos que se llama, no puede ser que haya la misma que atravesó el abdomen, haya quedado en el abdomen, haya ingresado, o haya atravesado la mano, o el brazo, perdón. Así que eso, la verdad, que nosotros no lo podemos precisar. Es un paciente intervenido quirúrgicamente, ha tenido una, la bala ha comprometido el intestino delgado, intestino grueso, se le ha realizado también una nefrectomía del riñón izquierdo, ha sido suturada estas lesiones que tenía en abdomen, y bueno, hay que aguardar la evolución de estas lesiones. Obviamente que por 48 horas el pronóstico es reservado, la cirugía ha salido bien, pero bueno, obviamente que hay una segunda etapa donde pueden haber complicaciones como hemorragias, como infecciones, etc. Así que, bueno, obviamente hay que aguardar la evolución. El paciente es Daniel Heredia, ¿no?, de Morteros. Sí, de 33 años. No es algo raro en la guardia de nuestro hospital que vengan este tipo de pacientes. La familia está, se avisa inmediatamente, obviamente que el paciente no lo pueden ver porque está alojado en la terapia intensiva, pero ahora hay que esperar la evolución. Ya te digo, las próximas 48, 72 horas son muy importantes, pero bueno, a priori por las lesiones que tiene, en este momento no correría riesgo de vida, pero hay que esperar la evolución. Bien, allí Marcelo, escuchábamos la palabra del director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, hablando del estado de salud, de cómo se encuentra. Bueno, él confirma el nombre, dice 33 años y que hay que esperar su evolución, por supuesto, estas 48 horas son críticas. Sí, exactamente, más allá de que, desde el punto de vista teórico, las heridas no estarían en el marco de un riesgo de vida, pero bueno, ante esta situación, ante estas horas cruciales, siempre hay que esperar y ser cauteloso, lógicamente. Exactamente, él habla, Marce, de dos impactos de bala en su cuerpo y uno que habría rozado el brazo, habla el director del hospital. Y debemos decir, afortunadamente no había nadie cerca. También, sí. Lo que usted hacía una alusión anteriormente, lo que pasó en Suari con esta criatura de 5 años. Sí, sí. Más allá de, bueno, estas tareas investigativas que se vienen desarrollando y que uno trata de también ponerse a la par o entender lo que es este proceso para identificar a él o los autores de este hecho, el tener la palabra oficial para conocer en líneas generales lo que sucedió. Porque también en muchas situaciones trascienden nombres o situaciones que no ocurren y eso confunde también. Exactamente. Por eso me parece que hay que ser en algún punto cauteloso al momento de informar este tipo de violencia que no debería pasar, obviamente. Pero bueno, aguardando mañana tal vez, a lo mejor podemos tener la palabra del comisario inspector, jefe de zona de inspección número 2 o bien el titular aquí de nuestra comisaría para ampliar respecto a la investigación o lo que sucedió anoche aquí en nuestra ciudad. Ojalá, Marce. Ojalá que mañana tengamos el testimonio de manera oficial también para informar a la gente de manera oficial y correctamente porque se dicen muchísimas cosas, llegan muchísimas cosas, pero queremos de alguna manera tener la palabra oficial para hablar ahora de este caso, pero también del resto de los casos. Totalmente. Marce, en un ratito volvemos porque tenés una buena noticia. Así que en un ratito volvemos a tomar contacto con vos. Dale. Gracias, Marcelo. Bien, señores, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de elecciones 2023, 11 de junio, queda muy poquito, de alguna manera los candidatos están recorriendo la ciudad de Morteros y en esta oportunidad fuimos a ver alternativas, Sebastián de Marchi, todo su equipo, el recorrido por distintas instituciones y también por los barrios de la ciudad presentando las propuestas. Sí, claro, a ver, justamente tal cual su nombre lo indica, alternativas, seguramente que en el equipo de Sebastián de Marchi está ese desafío, ¿no? Sí. Quizás, no sé si un plus en cuanto a hacerse conocer, porque son todos ciudadanos de la ciudad de Morteros y conocidos, pero el más conocido políticamente es Sebastián de Marchi, Cris de Carly, pero también, bueno, queriendo diferenciarse tal cual es el argumento que muestra esa tercera fuerza que irrumpe en la ciudad de Morteros, más allá de las tradicionales que son el justicialismo y el oficialismo, en este caso el radicalismo, pero con las otras expresiones que aglutinan juntos por el cambio, ¿no? Sí, por supuesto. Ya presentando propuestas, estuvimos recorriendo la ciudad el fin de semana y esto es lo que pasaba. Venimos en esta etapa de la campaña ya acercando nuestra propuesta a los vecinos. Ahora estamos situados en Urquiza, pero estamos recorriendo todo lo que es Urquiza, Roca, estamos ya llegando a la zona también de Jorge Nieubert y al centro de la ciudad, ya llevando, como te decía, esta propuesta que elaboramos desde los equipos que hacemos alternativa y sobre todo escuchando al vecino. Nosotros ya hace varios meses que venimos haciendo este trabajo de recorrer, de escuchar, de por ahí llevarnos la inquietud, la demanda del vecino y tratar de reformularla en un compromiso como nosotros planteamos, ¿no? Que los compromisos son los que se pueden cumplir, los que realmente nosotros estamos convencidos de que lo podemos hacer. Así que la verdad que muy contentos, muy bien en este tiempo de campaña, donde uno a veces llega mucho más al barrio y el desafío es llegar a todos los domicilios de la ciudad. Con nuestra propuesta, a través del equipo, de los candidatos, nosotros no vamos a plantear, digamos, ningún acto ni de lanzamiento ni nada, sino que... No va a haber un acto de lanzamiento. No, todas las propuestas ya están, están en marcha, estamos nosotros en marcha, utilizamos los distintos medios, por eso siempre les agradecemos a ustedes, también las redes sociales, nuestras redes, si ustedes nos siguen, si los vecinos nos siguen, desde ahí intentamos socializar a través de los medios, como te digo, la propuesta, cuando fue la conformación de la lista y ahora sí estamos ya entregando un formato que yo siempre digo que es el contrato social, ¿no? El compromiso que nosotros proponemos y que si los mortanenses nos dan la oportunidad de ser quienes llevemos adelante la gestión municipal desde diciembre próximo, sea este la guía de trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de la presencia, es la presencia del Estado, la falta de estar, ¿sí? Porque cuando falta un servicio, falta la presencia del Estado, ya sea el barrido, la recolección de un residuo, un servicio social, un servicio de salud, la contención, la prevención, el trabajo recreativo, el deporte, el trabajo con nuestros adultos mayores. Digo, cuando falta algo de esto es porque está faltando la presencia, está faltando el estar. Entonces, nosotros por eso, una de nuestras propuestas más fuertes y la propuesta que es transversal o va a ser transversal a toda nuestra gestión, es la descentralización y la creación de cuatro centros operativos comunales que nos van a permitir justamente esto, estar donde están las demandas de los vecinos. Algunas de las propuestas de los recorridos de alternativa durante este fin de semana, por supuesto, aquí en Canal 50, seguiremos hablando de esto, tendremos la palabra de todos los candidatos. Allí escuchábamos a Sebastián de Marchi, en minutos nada más, vamos a ver el recorrido que realizaron Juntos por Morteros también este fin de semana en Los Barrios. Juntos por Morteros Fue transmisión de Canal 50, una nueva fecha de la Morterense de Básquetbol en este torneo apertura y cayó el invicto de 9 a mano de 9 de julio Olímpico de Freire. Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que fue el escenario de tres partidos en la noche del viernes y el restante con derrota de tiro ante Porteña el día domingo. Allí vemos algunas de las cuestiones. Bueno, un 9 que manejaba distancias, manejaba diferencias, cada vez que se acercaba a 9 de Freire nuevamente aparecía con la efectividad del equipo de Marco Ferreira para mantenerse ganancioso. Sin embargo, una vez que se fue equilibrando el juego y sobre todas las cosas en la resolución, apareció la mejor claridad, la conclusión, la efectividad del 9 de Freire para terminar ganando un partido muy importante a domicilio. La victoria del 9 de Freire para sacarle el invicto 79 por 75 sobre 9 de Morteros. Allí vemos a Quiroga, uno de los grandes aportes por su fortaleza, por su manera de ir hacia adentro. Un jugador que tiene mucha explosión para tomar estos lanzamientos libres. Y también lo vamos a tener en la nota, Gastón Quiroga junto con Rodrigo Filiol en un cierre que fue mejor para 9 de julio Olímpico y que en definitiva termina siendo una victoria más que interesante que lo pone, en este caso a 9 de Morteros, ahora en igualdad de condiciones en la punta con Esportivo Suárez que ganó en la ciudad de Brickman. Vamos a conocer testimonios, vamos a escuchar la tarea de los muchachos del equipo periodístico de Canal 50 en la emisión en vivo, testimonios de Filiol y Quiroga. Le agradecí una lástima, pero bueno, son cosas del juego, por ahí un baño de realidad del torneo, por ahí venía bastantes partidos invictos y un balazo de agua fría, nos viene bien como el torneo, la verdad. No todos los partidos vamos a ganar, siempre va a haber partidos que van a estar duros hasta el final y bueno, hoy nos tocó perder, así que ahora prepararse para el martes el torneo federal y después para los próximos partidos. Estuvimos acertados en los primeros tres cuartos y el último cuarto no nos entró, por ahí eso nos jugó en contra, ellos jugaban bien, tienen buenos jugadores, ellos empezaban a corrernos en contragolpe, nosotros empezamos a corrernos bajando defensivamente un poco y bueno, se llevaban el partido, así que eso fue ahí lo que nos pasó defensivamente, no estuvimos acordes de lo que nosotros hacemos y ellos estuvieron efectivos, juegan bien y bueno, así nos pasó factura. La idea es ir con todo, tratar de ir a buscarlo, es otra cosa, los play-offs son diferentes, no es lo mismo que la fase regular y los play-offs es lo más lindo que hay y ahí es todo o nada. Ellos estaban 7-0 de local, sabíamos que hoy no iba a ser un partido fácil, pero bueno, veníamos nosotros también con un envío bastante grande, que sabemos que por ahí el 9 y Suar y Unión están un poquito arriba, pero bueno, estamos haciendo buenos partidos visitantes y en general, así que nada, muy contentos por la victoria y bueno, creo que nos lo merecíamos. Empezamos muy errático, no se nos abrió el aro, que por ahí tener un pivote tan grande ellos abajo del aro es casi imposible, pero bueno, de a poco creo que también marcamos, fue un poco la intensidad del juego, la defensa, descartamos a sus jugadores, ellos también vienen con dos competencias, entonces eso también teníamos que usar a nuestro favor y bueno, creo que la intensidad defensiva y el desgaste que les hicimos pudo ser que por ahí al final del partido se nos abra un poco más el aro y tengamos las vías de gol más rápido. Queremos meterlos en el lote de arriba, si bien sabemos que con la calidad de jugadores que tienen ellos están un pasito para arriba, pero bueno, estamos entrenando bien, no nos sobra nada, pero eso que nos sobra son los huevos, entonces es lo único que tenemos y bueno, con eso estamos arriba. Testimonio de los goleadores de la noche, porque Rodrigo Filiola en 9 de Mortero se aportó 24 y porque consiguió 23 giroga, allí estaba el testimonio, lo que decíamos, esto de ante la victoria de Esportivo Suardi, recordemos que ganó 81-75 sobre Centro Social y la derrota de 9 están los 12 con 15 unidades en la cima. Unión tiene 14 que superó a San Jorge de Brickman, 79 por 73, se tiene 12, Porteña, Centro y San Jorge con 11, Tiro con 9, Libertad con 8. Anoche, victoria de Porteña sobre Tiro Federal, 87 por 67, para cerrar lo que es esta nueva fecha del torneo de apertura de la Morterense de Básquetbol. 12 horas 31 minutos, primera pausa en N50, día lunes con muchísima información, Luchy. En minutos el móvil nuevamente desde la calle de la ciudad, más información, más recorrido de los candidatos, todo aquí en N50. Ya regresamos. Morteros puede llegar más lejos. Morteros tiene que marcar el camino a una región que alguna vez siguió sus huellas. Es tiempo de cambiar el conductor, de buscar copilotos que trabajen en equipo, líderes que escuchen las necesidades de su gente, que gestionen y aporten las mejores ideas para ponernos en marcha. Es hora de encender motores, subir a todos y juntos poner primera. Es hora de poner a Morteros en marcha. Unite, porque juntos podemos hacer que esta ciudad brille y marque el camino a seguir en nuestra región. Es hora de poner a Morteros en marcha. Vigilar. Seguridad para tu vida. Sistemas de alarma integrales. Cámaras de seguridad monitoreadas. Rastreo vehicular de camiones, autos y motos. Control de acceso y telefonía IP. Verifica las alertas del sistema de seguridad desde tu celular, sin importar donde estés. Vigilarseguridad.com.ar Vigilarseguridad.com.ar Maderera Morteros. Maderera Morteros. Nueva dirección. Chacabuco 285. Maderas en general. Tirantería. Machimbres. Todo para tu techo de madera. Además, muebles de pino de excelente terminación. Durlock. PVC y más. Contactate al teléfono. 3562-4026-06. O al WhatsApp 1545-8147. Maderera Morteros. 12 años junto a vos. Seguinos en redes. Maderera-Morteros. Con Cooperativa Horizonte Morteros, el sueño de tu casa propia es posible. A través de nuestro sistema seguro, flexible y accesible, te asociás solo con tu DNI, con aportes mensuales libres y con o sin lote propio. Contamos con cuatro tipologías de vivienda elegibles que se adaptan a tus necesidades. Con Horizonte, el sueño de tu casa propia es posible. VIGA. Premoldeados para el agro. Piletas para agua. Galpones. Tanques prefabricados de ornión. Comederos para animales. Tubos de 3,5. Solución. Rapidez y durabilidad. Contactos. www.viga.com.ar WhatsApp, 3562-515820. VIGA. Premoldeados para el agro. Saludios para el agro. Proas, líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas SRL, rapidez, economía y eficiencia. Vaya donde vaya, el camino más económico y ecológico es GNC Giordano. Nuestra tecnología parece traída de otro planeta. No producimos en serie, porque trabajamos en serio. En GNC Giordano el futuro es hoy. Realizamos obleas, pruebas hidráulicas, equipos de tercera, cuarta y quinta generación. GNC Giordano. Bien, señores. Segundo bloque de N50, como decíamos, con muchísima información. Y esto tiene que ver también con el móvil. Por eso lo vamos a sumar nuevamente a Marcelo. Por lo que vemos allí en el Zócalo, porque la campaña que se realizó durante la semana pasada para Bruno y para Renzo, la verdad que superó las expectativas. Qué bueno, buenísimo. Y también es interesante porque fuimos parte de la difusión, del trabajo de Marcelo y Cristian en el móvil. Así que imagino todos muy contentos por allí, Marcelo. Exactamente, hoy nos anoticiamos sobre esta campaña que habían impulsado la semana pasada de esta venta de pollos en beneficio de Bruno y Renzo. Y ya para ponernos un poco en contexto, que habían sufrido distintos accidentes. Bruno, por un lado, donde, bueno, Jorge Palito Orellano, quien es el papá. Y por otro lado, Renzo Gamarra. Recuerdan este accidente aquí en pleno centro de la ciudad que había sufrido junto a Rodrigo Dietler. Sí, que, bueno, Rodrigo había estado internado, que lo habían trasladado a Villa María. Posteriormente la habían dado de alta. Bueno, en esta oportunidad Renzo que sufrió la puntuación de sus piernas y, bueno, necesitaban recaudar dinero para lo que tiene que ver con la rehabilitación, las distintas, lo que necesitan, ¿no? Lo que tiene que ver con estos accidentes para Bruno y Renzo. Bueno, finalmente hoy se acercaba Jorge y nos decía, chicos, realmente fue, sobrepasó las expectativas que teníamos. Más de 200 pollos, dinero en efectivo, una silla de ruedas también pudieron, este, un vecino colaboró para Renzo. Así que es la buena noticia del día, podría decirse, ¿no? Sí, exactamente. Lo que es la solidaridad de nuestra ciudad. Sí, Marcelo, escuchamos a Palito ahí en el móvil con ustedes. Esto decía hoy por la mañana. Fue un golazo, como para decirlo futbolísticamente. Así que contento, porque también hubo otras cosas, hubo donaciones de gente particular, donde también hubo 44 mil pesos más para aportar a la causa. Y, bueno, también se le consiguió la silla de ruedas, un particular a raíz de la difusión de ustedes, gracias a Dios, y, bueno, también de otros medios, vamos a ser sinceros. Sí, sí. Entonces, se pudo completar medianamente una buena parte. Ahora vamos para ver si podemos llegar a la prótesis de Renzo, porque es un pibe joven, 19 años. Posiblemente lo tenemos que hablar todavía con la familia, pero, bueno, el mes que viene se va a hacer algo más, porque sigue habiendo donaciones de gente particular para hacer un numerito en común. Pero va a ser ya a partir del mes que viene. Eso lo vamos a ver, lo vamos a organizar. Pero desde ya agradecido a toda la audiencia, yo creo que, bueno, lamentablemente nos pasó en este tema de que, bueno, en los accidentes. Pero uno sabe que la gente de Mortero es solidaria, pero, bueno, a mí me desbordó, me emocionó también. Me emocionó mucho la gente que también oró por mi hijo y por Renzo. Mucha gente hizo cadena de oraciones, que eso es muy importante. Así que, bueno, decirle que, bueno, Mortero, como siempre, siempre está. Y agradecerle a todos, también, bueno, particularmente a mí, a mis compañeros de fútbol de la Peña Boquense, que también estuvo. La iglesia evangélica nuestra, donde yo ya voy hace unos años. Y, bueno, y todo Mortero. Mi patrón, no quiero olvidarme de José María Pucioto, que también él me salió del cruce con la parte de la prótesis. Así que, bueno, agradecerle también a él, siempre, muy agradecido, siempre está cuando necesito. Consejos también para mi hijo y para mí y para la familia siempre estuvo. Así que, bueno, agradecerle también a él, también. Muy amable y buenos días para todos. Allí estaba Marce, por supuesto, Palito, agradeciendo, ¿sí? Agradeciendo porque, como él dijo, fue un golazo. La verdad que no esperaban esta solidaridad de la gente. Y como siempre decimos y lo resaltamos, la gente de Mortero siempre está cuando lo necesitan. Así que, felicitaciones para ellos y el agradecimiento para toda la gente de Mortero. Exactamente. Y ya para cerrar, van a continuar con distintos eventos, teniendo en cuenta, bueno, que los montos que tienen que recaudar son un poco más elevados. Así que, bueno, estaremos a disposición. Ya se lo hemos hecho saber el medio para difundir aquel evento o campaña que pretendan llevar adelante, chicos. Gracias, Marce. Hasta mañana, señor. A ustedes. Allí estaba el trabajo del móvil en las calles de la ciudad, como siempre, impecable, con toda la información, con toda la actualidad. Y también lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con la actualidad y con el recorrido de los candidatos. Exactamente. Juntos por Morteros. Ahora también recorriendo calles de la ciudad para llegar a conocer sus propuestas, ya como para comenzar a tomar contacto con los vecinos. Valeria Gandino, el equipo de trabajo en Barrio Sucre, recorriendo y hablando con la gente. Estuvimos recorriendo el Barrio Sucre, en este caso, durante toda la semana, con las distintas personas del equipo, recorremos los distintos barrios. Hoy nos tocó Sucre y bien, bien, la gente, lo que hacemos es una charla con ellos. Hoy es un sábado, justamente, un sábado a la tarde. Están tomando mate, así que tomamos unos mates. Y, bueno, charlamos de las problemáticas que tienen, de las necesidades. Y, bueno, nos ponemos a disposición. Por ahí pasamos por casas donde había problemas de salud, así que hablamos de esos temas y de cómo podemos ayudarlos. Muchos de ellos están siendo atendidos desde el hospital, así que, bueno, nos cuentan esas problemáticas. Y, bueno, después algunos problemas también en la parte estructural de su casa. Llueve en algunos lugares y, bueno, viendo qué podemos hacer desde ese lugar. A veces nos dividimos, unos están en un barrio y otros en otro. Nosotros recién también venimos del partido de fútbol. Empezaban los fútbol de los barrios, así que estuvimos ahí. Estuvimos con el grupo SCAU, con el grupo de karate que está en el centro cultural. Y, bueno, recorriendo todos los eventos que hay en Mortero, que siempre son muchos, ¿no? Vas a también recorrer, entonces, también las colonias, es la idea. Así es, así es. Estamos organizando también todo el recorrido por instituciones, por los distintos centros vecinales, los clubes, las mutuales, bueno, todas las empresas. Y, como vos decías recién, con la zona rural también. Nosotros estamos en el tercer lugar. Explicamos que si quieren votar toda la lista, tienen que tildar en este casillero. Si no, votan concejales y tribunales de cuenta. Bien, allí, como decíamos, el recorrido de Juntos por Morteros en el barrio Sucre. En esta oportunidad, todos los fines de semana están recorriendo la ciudad, como el resto de los candidatos, por supuesto. Los candidatos, entonces, con ya esta tarea que uno imagina se va a ir profundizando, seguramente. Por supuesto. Y también llegará el momento de charlas más en detenimiento con cada uno de ellos aquí en nuestro espacio. Claro que sí. Bien, señores, hablábamos también en títulos de Matías Guayán. Sí, recordamos que hace mucho tiempo estamos hablando de él, de la campaña que está realizando su familia, sus allegados, para que Mati pueda viajar a China. Esto se hizo antes de la pandemia, durante la pandemia se ha parado, por supuesto. Pero Matías, él, a través de sus redes sociales, volvió y reinició esta campaña. Se reconfigura la campaña con más presencia en redes sociales. Es por eso que este mensaje que vamos a ver a continuación pretenden que sea viral, para también llegar a algún tipo de personalidad que aporte a la causa una empresa difícil, pero que nadie le quite el sueño, Matías, de viajar a China. Esto decía Mati en sus redes sociales. Hola, soy Tía Guayán, tengo 15 años, soy de Morteros, provincia de Córdoba, soy novidente, mi patología es rinopatía del prematuro grado 5 y estamos realizando esta campaña para hacer un viaje a China, realizar una operación y así ver por primera vez. El monto a recaudar son 60.000 dólares. Esta campaña la iniciamos a finales de 2019. Tuvimos que detener todo ya que nos hemos afectado por la pandemia. Volvemos a retomar esto en 2023. Y el monto a recaudar hasta ahora es de un millón de pesos. Entonces, ya agradecería a toda la gente que se sumó a principios, durante y ahora, que compartan este video y así se puede hacer conocido y llegan más personas. Y allí lo decía Matías en sus redes sociales, que esto llegue a más personas, que se viralice, que la gente conozca un poco más de qué se trata esta campaña. Efectivamente, y también hablamos con la mamá. Sí, por supuesto, para ampliar, para ver el monto, para ver lo que se necesite y, por supuesto, cómo podemos colaborar con Matías. Bueno, ahora vamos a retomar nuevamente la campaña para lograr, Dios mediante, que se pueda recaudar todo lo que falta. Tenemos un millón de pesos ya juntados. Y bueno, ahora en dólares se nos va, más o menos, no sé, creo que a 16, 17 millones. Entonces, pero lo bueno es que desde el banco se puede transferir en dólares oficial a China. El tratamiento se paga en dólar oficial, no se paga porque muchas personas me han preguntado, ahora que el dólar está en casi 500 pesos, no, no. O sea, se paga en dólar oficial, no se paga en dólar blue. ¿El costo total qué? ¿60 mil dólares? 60 mil dólares. Sí, 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 siguen manteniendo ese costo por el tema de lo que fue todo lo que es pandemia. Así que bueno, tenemos mucha esperanza. Lo que nosotros ahora iniciamos es largar videos con el tema de la campaña de Mati, para que el que quiera y sienta de corazón pueda compartir la intención de llegar a algún influencer, como por ejemplo Santi Maratea, que ayuda mucho y que está ahí, que un montón de gente me ha dicho, ¿por qué no le mandaste a Santi? ¿por qué no le mandas a Santi? ¿por qué un montón de gente me lo ha dicho? Se lo hemos mandado. El tema es que si él no tiene una repercusión de que le lleguen muchos videos, muchos videos sobre el mismo tema, no te da bolilla. No porque yo sea la mamá o la hermana o la tía, sino que muchas personas influyan en ese video, o sea, incluyan en el Instagram. Él está en el Instagram, así que que dice Santi Maratea. Entonces bueno, eso es lo que pedimos, que se viralice de alguna manera, que se conozca. Tenemos la fe de que, qué sé yo. Claro, recién estuve hablando con la mamá de Mili, una luz por Mili, que está en el Facebook, la chica de San Francisco que estuvo, que la conozco, la mamá argentina Boscarol. Y bueno, ella me decía que es espectacular, Mili, el mismo día que se hizo el tratamiento, comenzó a ver luz, que ahora distingue, y fue el mes pasado, fue en abril, que ahora distingue, por ejemplo, ve los movimientos de los animalitos que ella tiene, de los perros, de los gatos, que dice, mamá, dice, mirá que se movió el perro, se fue para allá, y ella no lo tocó nada. Entonces sabemos que es algo efectivo, sabemos que es algo, ya no es algo que, que por ahí me han dicho a la mamá, se le cruzó por la cabeza. No, sabemos que es algo real, que es una posibilidad, que no solamente Matías, tal vez muchas personas pueden tener. El tema es el costo y que está tan lejos, la distancia se para tanto, y como está la situación, es el costo. Pero bueno, yo como mamá tengo la esperanza de que mi hijo pueda, y tenga esa su visión, porque lo que a él le pasó, por ejemplo, que fue una mala praxi, por eso él no tiene su vista, no es que nació así, pueda recuperarla, pueda tener y pueda ver por primera vez. Esa es la esperanza, que la esperanza y la fe nunca la perdimos. Y allí estamos, aquí estamos con Matías Guayán, todos por Matías Guayán, a viralizar ese video que Mati puso en sus redes sociales, en las redes de Canal 50 también está ese video, que llegue a mucha, mucha gente para que Mati pueda cumplir su sueño de viajar a China. Ojalá, de alguna manera, desde aquí, aportemos algo para que Mati pueda, de alguna manera, conseguir el dinero para viajar a China. Aquí vamos a estar para lo que necesiten. Recuerden, todos por Matías Guayán, también el CBU va a estar en las redes de Canal 50, el alias para que usted pueda colaborar, pero vamos a seguir. Como decía su mamá, la fe, la esperanza, nunca la vamos a perder. Nos metemos ahora en el fútbol, el fútbol del fin de semana, que ha dejado, bueno, una serie de resultados, que terminaron apretando una parte especial de la tabla, que busca meterse en clasificación, más allá de lo que vamos a ver, una gran victoria de tiro federal ante centro, tres tantos contra uno. Veremos la apertura del marcador, justamente hacia el sector derecho, se va cerrando un poco, gran pase para el Kila, define Wasinger, y Pucheta la termina empujando al fondo de la red para la apertura del marcador y el triunfo parcial a esa altura del conjunto morterense. En una tarde estupenda, desde lo climático, como para jugar y presenciar fútbol, allí vemos la definición, prácticamente llegando dos hombres de centro a la cobertura defensiva. Esta vez, gran enganche de Walter Wasinger, se va abriendo el balón, se cierra su ángulo de definición, pero lo hace el Kila para poner 2 a 0. Allí vemos la habilitación. ¿Está habilitado, en definitiva, más allá del pase de su compañero? Una de las preguntas que van a intentar develar también nuestros compañeros en C50 Sport, en lo que será también serie de polémicas para analizar. Aquí vemos la expulsión de Baez, que sufrirá tiro 2 en este caso, y que viene acumulando expulsiones. Allí expande su brazo izquierdo, impacta en el rostro del hombre de centro social, que termina generando la infracción y posterior expulsión. Allí vamos a ver también una serie de amarillas. Vendrá la amonestación, primero para un hombre de centro social, y después para el hombre de tiro, Fera Ramírez, que se va a ir expulsado para tener, entonces, con un hombre menos, ya se sumó el anterior que habíamos comentado, Baez, las dos expulsiones de tiro federal. Y vendrá el descuento, el ex tiro, justamente, gran jugada de Santi Estelcaldo, que define, tapa ricarte, le queda al colito Baira, define, pide disculpas, por su paso, nacido futbolísticamente en la cartera de tiro federal. Gran enganche ese, para que saque el remate con pierna zurda, el rebote que lo termina favoreciendo a Baira, y define arriba. La circunstancia, las acciones, y la contra, otra vez, Guasín, Gersal, claro, penal, clara falta, y vendrá Rui para poner cifras definitivas a lo que es justamente este triunfo, que lo ubica a tiro federal allí, expectante, con 18 puntos, tiene 20, San Jorge, 9 de Freire, tiene 17, Centro, 9 de Morteros y Juniors, con 13 unidades, Esportivo tiene 12, y último, Porteña, con 3 puntos. Recordemos, bueno, algo de los resultados, empate en Suardi, 1 a 1, Juniors y 9 de Freire, victoria del Celeste de Morterense en Porteña, dos tantos contra cero, y la victoria de San Jorge, 1 a 0, sobre Esportivo Suardi, que pone la tabla de valores de esta manera, con muchos aspirando allí a buscar el cuarto lugar. Se cortaron un poquito San Jorge, tiro y el 9 de Freire, pero todos los demás están allí, en diferencia de un punto, como para buscar ese cuarto lugar de clasificación. En cuanto a algunas novedades, ya para ir cerrando el tema fútbol, ya se confirmó que en la zona norte, en Mayores, van a jugar 9 de Morteros y San Jorge, viernes 19, reserva 20 horas, y primera división también a las 20. Y por otra parte, recién se acaba de confirmar también lo que es el duelo entre Centro y Porteña, a la misma hora, 20 y 22, ¿por qué? Porque estará la peregrinación a Colonia Vigno, y el tema de seguridad obliga a los partidos de fútbol que se jueguen en la jornada de viernes. Estamos al aguerdo si hay alguna novedad más, pero en principio ya confirmado, 9, San Jorge y Centro Porteña, 20 y 22 horas en reserva y primera división. Toda la información aquí en N50. La segunda pausa, ya venimos con más información antes de que llegue el deporte. Iber Peretti, futuro intendente de Morteros, un realizador de sueños. Con él los mejores tiempos están por venir. Desde la sociedad rural, Iber logró posicionar a la MIL como la muestra lechera más importante del país y una de las más importantes en América Latina. Cuando sea intendente, pondrá a Morteros nuevamente de pie, cuidando lo que se hizo bien y cambiando lo que se hizo mal, ocupándose de mejorar las calles, los espacios verdes y la seguridad, y convirtiendo a Morteros en el polo productivo, educativo y generador de empleo más importante de la región. Iber Peretti, intendente. Los mejores tiempos están por venir. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura nacional e internacional para comprar en todo el país y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. También a través de Internet. Promociones especiales todo el año. Sin costo de emisión. Renovación y mantenimiento. Y el respaldo y la atención que nos caracterizan. Más Unión es más para vos. Más Unión es más para vos. Bien, 12 horas 56 minutos, ya casi llegando al final del 50, pero con algo más de deporte que seguramente se va a ampliar en C50. Tenemos también los goles de 9 sobre Porteña, la victoria del Celeste que se recupera, que está peleando allí con varios equipos, justamente ese puesto de clasificación del cual hablábamos minutos atrás. Allí vemos la acción. Vendrá Marcengo para embujarla al fondo de la red y poner el 1 a 0 para 9. Muy rápido, creo que con los 3 minutos fue este gol. Otra vez Porteña con esas desatenciones defensivas marcadas, que obviamente lo depositan en el fondo de la tabla y con goles muy tempraneros. En Suar de le convirtieron al minuto 5. En definitiva, bueno, siempre tiene que arrancar con la adversidad de por medio Porteña y no puede sumar demasiado. Más allá de aquella victoria ante San Jorge vendrá Bach. Tapa el arquero, el enganche y el propio Bach, que termina poniendo la pelota bien, como para el 2 a 0, que será el resultado final. Y esta recuperación de 9 que aprovecha el traspié de esportivo, el traspié de, por ejemplo, centro social, el empate de juniors, para nuevamente ubicarse allí expectante en la búsqueda de un puesto de clasificación. Las emociones, los goles, los resultados que estarán ampliados en C50 Sport. En breve nada más, ya se viene todo el plantel que comanda Juan Manuel Bacheta. Bien, antes de conocer el tiempo, ¿cómo estará esta semana tan linda como la otra? Vamos a dar una información que vamos a ampliar en el día de mañana, porque se conoció hoy por la mañana que hubo un robo en el restaurante de La Rural, en la ciudad de Morteros. Es la información que llegaba hoy a media mañana. Pablo Peretti, titular del restaurante, confirmó este robo. Seguramente mañana vamos a ampliar esta información. Hay muy poco, así que vamos a tener el testimonio, por supuesto, del dueño del lugar, pero está confirmado que hubo un robo en La Rural, en el restaurante. Temas interesantes para ampliar, este que nos ha quedado pendiente allí de información, pero que mañana estaremos. Y también la atención de bomberos voluntarios cuando son casos que ameritan que intervenga una ambulancia. Exactamente, porque ocurrió el fin de semana también, bomberos voluntarios fueron llamados a un domicilio cuando hubo que trasladar a una persona. Esa persona fue trasladada en un auto particular. ¿Por qué? Porque no había ambulancias disponibles. También tema del cual vamos a hablar en el día de mañana. Superposición de eventos, otros motivos. Bueno, también es interesante poder tomar contacto, como lo hicimos esta mañana, y mañana también ampliar información. Pero también queremos conocer cómo estará el tiempo, señores. Comenzamos el lunes con un día excelente, parece. ¿Qué pasará en el resto de la semana? Pero mire lo que es esto. Increíble, sol a pleno. Hoy una máxima de 28 grados. Mañana martes una mínima de 16, una máxima de 29 con cielo despejado. Y el día miércoles una mínima de 15, una máxima de 28 también con cielo despejado. Lindos días. Hermosos. El fin de semana podría estar inestable. Ay, no. Viernes, sábado y el domingo podría haber alguna mejoría. No, está la peregrinación a Colonia Viña. Viernes y sábado, aparentemente con inestabilidad. Se habla de tormentas dispersas. Ojalá que no. Ojalá que cambie, ojalá que cambie. Vamos a seguir en la semana. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, con toda la información. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. 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 Gracias.